la ventana de comando de windows o símbolo del sistema continúa siendo una gran herramienta con la que podemos reparar nuestra computadora es por eso que en este vídeo quiero mostrarte algunos comandos esenciales que debes conocer para dominar la consola de comandos y así tener un sistema operativo sin ningún problema así que empecemos con esta lista de comandos que te permitirán administrar y reparar tu equipo cuando algo te falle número 1 antes de hacer cualquier reparación o análisis conviene conocer el ordenador en el que estamos trabajando para ello nada mejor que este comando system y con el que podrás obtener un listado con la información del sistema operativo del procesador de la placa base de la cantidad de memoria ram instalada etc número 2 time aunque pueda parecer curioso muchos problemas surgen porque la hora de nuestro equipo no es la correcta este comando te permitirá ver la hora del sistema y modificarla si es necesario número 3 driver este comando permite obtener un listado completo de todos los controladores instalados en nuestro equipo con una información bastante detallada ya que viene su nombre la fecha de instalación y una breve descripción de su uso número 4 task list escribiendo este comando podremos obtener un listado completo de todos los procesos del sistema que se encuentran activos y la cantidad de memoria que están usando este comando puede resultar bastante útil para detectar procesos que se quedan colgados o para arrastrar alguna infección por virus número 5 sfc es una de las herramientas de mantenimiento más útiles en toda la lista de comandos ya que examina la integridad de todos los archivos del sistema y reemplaza los dañados por la versión correcta de microsoft este comando verifica archivos dañados o que falle reemplazándolos automáticamente utilizando copias en caché del sistema uno de los usos más habituales de este comando es acompañado del atributo sfc diagonal escanao con el que se indica un análisis inmediato número 6 clean mgr este comando ejecuta la herramienta para liberar el espacio en el disco duro de manera automática sin que tengamos que realizar alguna configuración extra esta es una alternativa bastante fácil y rápida para realizar el mantenimiento de nuestro equipo y poder recuperar algo de espacio en el nuestro disco duro bastante útil número 7 defrag con este comando poco se puede comentar ya que permite simplemente desfragmentar el disco duro que se le indique número 8 disc part otro útil comando del símbolo del sistema ya que permite conocer y configurar las propiedades de los discos y particiones presentes en nuestro sistema operativo basta con iniciar esta herramienta ejecutando ese comando y escribir el atributo list disc o list volumen para obtener un listado completo de los discos duros en nuestro equipo número 9 check disk otra de las herramientas indispensables es esta ya que en el caso de algún error en nuestro sistema operativo permite realizar un chequeo de la superficie del disco duro y permite detectar sectores defectuosos de nuestro disco duro y otros fallos que pueda tener así mismo la reparación de nuestro disco duro mientras sean sectores defectuosos virtuales número 10 ipconfig es uno de los comandos más populares ya que muestra información detallada de nuestra conexión de red para cualquier adaptador de nuestro equipo incluye la dirección ip la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada estos son los comandos más útiles para reparar nuestro sistema operativo utilizando el símbolo de sistema sé que existen muchos más así que quiero que tú me colabores y me dejes un comentario de que otros comandos has utilizado o quieres aprender en un vídeo déjame tu comentario si te sirvió este vídeo si no te sirvió también déjalo en los comentarios espero este vídeo te haya gustado y estoy seguro de que te va a ser de bastante ayuda yo soy máster y nos vemos hasta un nuevo próximo tutorial hasta luego